O partigiano, portami via O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao O partigiano, portami via Que me siento de morir Mas es un mono jamoyelao Y s' aγαπάo, s' aγαπάo, s' aγαπάo, pao, pao Masi su mono, ego pectao A'n ta' steriya, piu si la Masi su thelo, na' ξενυχτάo Y s' aγαπάo, s' aγαπάo, s' aγαπάo, pao, pao Masi su thelo, na' ξενυχτάo Na' se kratau, oh, a' gaia Lesbik dura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!